Carlos Gros Pérez nació el 14 de abril de 1971 en la ciudad de Nigua, en la provincia de San Cristóbal. Firmó con los Expos de Montreal como jugador amateur en la temporada de 1988. En su paso por las ligas menores, Carlos demostró un gran dominio del picheo hasta el punto en que implantó un récord en la liga de AA de la Midwest, con 34 entradas lanzadas en forma consecutiva sin permitir carrera. Carlos Pérez siempre fue conocido como un lanzador carismático y colorido. Su estilo de lanzar y su reacción al momento de conseguir un ponche lo dio rápidamente a conocer entre la fanaticada de las ligas en las que participaba, convirtiéndolo en una atracción. Después de ser un lanzador estelar en su temporada de debut en 1995, la carrera de Pérez parecía muy prometedora. Sin embargo, pronto sufrió una inoportuna y devastadora lesión que le obligó a perderse toda la temporada de 1996. Luego de la rehabilitación, Pérez se incorporó a los Expos de Montreal en 1997, aún mostrando sus condiciones de estrella en el montículo. Pérez fue cambiado a los Dodgers de Los Ángeles en la temporada de 1998. En las grandes ligas, Pérez fue uno de los mejores lanzadores en su dominio con el bate, siendo un excelente tocador y entre los dominicanos tiene la segunda mejor ofensiva detrás de Joaquín Andújar con cuatro honrones, dos triples y ocho dobles en sus 250 turnos oficiales al bate. En la Liga Dominicana, Carlos debutó en 1993 con los Tigres del Licey. Es el cuarto jugador con más apariciones en los playoff con 66, después de Darío Veras, Julián Satanás Heredia y Ramón Arturo Peña. En los récords de los Tigres del Licey, Carlos ocupa el sexto lugar en juegos ganados con 30 victorias. Carlos Pérez es el último integrante de la familia más grande de jugadores profesionales del mundo, donde los seis hermanos fueron jugadores profesionales y tres de ellos fueron estelares en grandes ligas.